Y Alex hizo un ring a checha y oye, hola Y aquí está, otro, otro golazo Tú, 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 tú Tú eres mi amor, tú eres mi ángel, tú eres mi ángel En la voz de Chacabúa Ahí Cuanto no estoy contigo La vida ya no es vida Y cuando no estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, que de vida Te quiero con todo el alma Amor, amor, que de vida Y siento que haría Si, si, mi amor Y siento una soledad Mi amor, amor Vuelve junto a mí Tony, cabezón, noveno tres Buena caballito Droga en el cielo Mi cosita Juani Buena, qué rico Chucky Con la gente de 25 en la segunda Mi amigo Chucky Salud Seguimos Gordo Lucho en el cielo Con cariño De mí Para que toda la gente de Bolívar Seguis disfrutando Aquí está tu rica chicha de Yalé Feliz aniversario Feliz aniversario Gózalo, Perú Gózalo Dred ¿Para quién? ¿Para quién? Para Jengar Jengar Mejía Y la gente sigue Llegando Sabor Para mi mamita Ester Allá en Oasis Para mi mamita Ester Con cariño Oye mi mamá Mi mamita Rico Cuando Cuando No estoy contigo La vida Ya no es vida Y cuando No estoy contigo Quisiera Detener el tiempo Amor, amor De vida Te quiero Con tu alma Amor, amor De vida Y pienso que Para Cris Ahí Y por ahí Si, si, mi amor Tiento una soledad Mi amor, amor Vuelve junto a mí Sabor Si, Coquín La familia Solano No saltes mucho Claro No saltes mucho Porque Tú eres mi ángel Arriba, ¿no? Chupisito Ahorita vamos a volar Con qué sufrir Con qué llorar Diosito se agarra Los solitarios de la cumbia Audio 15 Producciones Qué rico canción Está bien Bernadí Buena Rubí Su amor Omar Omar Su bobo Muy bien Interprete canciones También para que Toda la gente Bonita Que se